Vamos a hablar con Candelaria, no sé si la tengo en línea, a Candy. Hola, Candelaria. Hola, ¿cómo están, chicos? Todo bien, ¿cómo andás? Acá soy Macu, ¿todo bien? Hola, Macu, tanto tiempo, muy bien, gracias. Tanto tiempo. Bueno, yo te redescubrí en redes y, nada, dije, ¿qué hace esta chica? Primero pensé que estabas de vacaciones, pero veo que son vacaciones extendidas o te fuiste a vivir a otro lado. Sí, la verdad que ando rotando de Buenos Aires. Cuando nos vimos nosotros, me fui a vivir a Tulum, me quedé tres años en México. Y ahora ando en Mallorca, en España. Sí, pero qué impresionante. A ver, definite vos quién sos, porque yo lo que dije cuando la conocí en Buenos Aires, creo que fue en el 2018 o 2019, estabas acompañando a un amigo tuyo, Sommelier, y sabías un montón de vino, y bueno, y después te empecé a descubrir por distintos lugares, bueno, como dijiste, ahora México, ahora España. Contame un poquito quién sos vos, si tuvieras que presentarte. Mirá, si tuviera que presentarme, primero que nada soy escritora. Bueno, es lo que más me representa y amo hacer. Cuando te conocí, por supuesto, estaba más dedicada al mundo del vino, también soy sommelier, recuerdo haber ido con Pablito Colina, es algo que también me encanta. Sí, todo lo que es comunicación me apasiona, pero hoy en día estoy mucho más en la escritura, tengo ahí mi Instagram, Canal del Alma, donde escribo, y escribo mucho sobre espiritualidad, y me estoy dedicando más a eso. ¿Estudiaste eso? ¿Cómo surgió? Porque en aquel momento, en esos años, todavía no lo hacías. Todavía no lo hacía. Por lo menos no hablamos de eso. No, la verdad es que tenía ahí como la llamita prendida, pero fue en Tulum donde descubrí todo este mundo muy espiritual, ahí hay mucho, con la cultura maya y etcétera, y bueno, ahora ya estoy muy metida en todo lo que es terapias de vidas pasadas, biodescodificación, todo lo que es lo holístico. Me encanta la biodescodificación, también constelaciones, también, ¿no? O sea, todo es medio familiar. Explícanos un poco ese mundo. Exactamente, es el mundo apasionante de la sanación del alma, que es un camino bastante largo e infinito, de hecho, el del autodescubrimiento, pero que nos ayuda, básicamente, a encontrar de raíz muchas cosas que nos perjudican en el día a día en nuestra vida actual, ¿no? Como patrones que repetimos, vínculos que no son sanos, relación tóxica con el dinero, con la abundancia. Entonces, mediante encontrar las raíces en nuestro pasado, en otras vidas incluso que traemos, podemos llegar a sanar eso y vivir mejor. Es la idea, disfrutar la vida. A ver, ya sé que lo explicaste perfecto, pero danos más detalles de eso. O sea, ir hacia adentro, hacia un conocimiento de la historia familiar o de los personajes de la familia y todo lo demás para sanar en el presente, algo así. Explícanos un poquito más en detalle eso. Bueno, por dar un ejemplo muy claro, ¿no? Hay una de las... El alma tiene heridas. Hay una de las heridas, que es la más conocida, que es la herida de abandono. ¿Qué pasa? Cuando nosotros somos chicos, por ejemplo, yo, que soy mujer, uno tiene su primer amor es su padre, ¿no? El primer amor masculino, los que hemos tenido el padre cerca o figura masculina en general. Y se genera siempre, inevitablemente, una ruptura con ese. Se genera un corazón roto cuando tu padre deja de tenerte en el regazo, cuando deja de bañarse con vos, de dormir con vos. Es el primer corazoncito roto que tenemos. Entonces, ese niño que fuimos, vive en nosotros todavía. No es que crecemos y el niño crece. El niño nunca tuvo la capacidad de evolucionar esas heridas y de entenderlo con la conciencia adulta. Entonces, mediante estas terapias, logramos hablar con ese niño interior y explicarle que está todo bien y sanar un poco eso para que después dejemos de repetir, porque si no vamos a vibrar siempre la carencia, el abandono y vamos a traer vínculos desde ese lado. ¿Y ese niño lo representa a otra persona en esas sesiones? Cuando es constelaciones, muchas veces sí y después te toca también representarlo a vos. Siempre hay un momento en el que tiene que ponerse uno en el lugar del niño y hablar todo lo que ese niño no pudo y decirlo. Depende de la terapia. En biodescodificación, por ejemplo, el foco es el árbol genealógico, entonces la gente viene con fechas de antepasados, de ancestros y podemos detectar si hay algunos vínculos ahí más estrechos por fechas de cumpleaños que te heredan patrones de vida y te heredan heridas inconscientemente. Entonces también podemos sanar eso. Ajá. ¿Y en qué etapa estás? O sea, estudiaste y ahora, ¿cómo es eso? ¿Hay una guía, hay un profesor, hay una profesora? ¿Cómo son esas clases? ¿O esas sesiones o esos encuentros? Estudié mucho online por cursos. Sorprendentemente, la verdad es que con todos los cursos que me encontré y grandes maestros han sido de Argentina. Hay muchísima información de lo holístico en Argentina, muy lindo. Y bueno, ahora yo ya me estoy dedicando a esto. Tengo ahí el canal que te digo en Instagram donde escribo y la gente sola me empezó a pedir terapias, me empezó a pedir y bueno, yo ya me recibí de vidas pasadas, vio descodificación, también un poco de tarot y bueno, así cumpliendo la misión de ayudar a que evolucionemos. ¿Cómo fue ese viaje a Tulum? ¿Ya lo tenías pensado o empezó todo cuando te fuiste a Tulum? El viaje a Tulum fue huir un poco de Argentina, como nos pasa a muchos y la verdad es que no sabía. ¿Y qué te estaba pasando ahí? ¿Había algún tipo de desilusión? ¿Qué ocurrió? Y la verdad es que no me podía, no me puedo quejar, ¿no? De lo por ahí socioeconómico y en general social, tenía, viste, bien, vivía bien, pero sí necesitaría un deseo adentro de moverme, de viajar, de explorar un poco que había más allá. Así que decidí México, que es un destino que está muy bueno como puente, como primer inicio para irte, porque la verdad te abre mucho las puertas como argentino y caí en Tulum sin fecha de vuelta, sin saber si me iba a quedar una semana, un mes o cuánto. Bueno, y el lugar me atrapó, como te digo, tiene una energía muy, muy linda Tulum, aparte de ser un paraíso. Y me terminé quedando tres años y bueno, ahí empecé a hacer un montón de constelaciones y todo esto que hablamos, aparte de un montón de chamanismo, hay muchas ceremonias también chanámicas con medicinas ancestrales. Mirá, o sea que enganchaste ahí toda una onda de gente que estaba en la tuya, en lo que vos querías hacer y ¿trabajabas también o te pusiste a trabajar en otra cosa o trabajabas con esto? Sí, sí, en Tulum trabajé de sommelier, en un restaurante. Ahí me seguí dedicando al vino, que fue lo que, bueno, me apoyó siempre y me sigue apoyando, porque también he dado cursos online de vinos y bueno, eso es, siempre fue una gran fuente para mí de sostén. Claro. Así que me dedicaba a eso mientras estudiaba lo otro. Claro. Mirá vos, bueno, después me contarás de un poquito de los vinos ahí en México, si tenés ganas, pero ahora en Mallorca, hablanos un poquito de tu vida en Mallorca, ¿por qué Mallorca? Porque dicen que es tan lindo, ¿no? Yo no la tengo y ahora se viene una época divina para ese lugar. La verdad es que Mallorca es una isla hermosa, me la recomendó una amiga, yo ya tenía ganas de moverme de Tulum, porque así como te digo que tiene una reina de energía, es un lugar muy intenso, energéticamente, los procesos se hacen bastante intensos y yo necesitaba un aire y una amiga me dijo que Mallorca es conocida por ser una isla cuna de escritores, donde muchos escritores del mundo han sacado sus libros acá y que hay una especie de energía de inspiración, así que dije, bueno, voy para ahí. Y me vine, estoy viviendo, ¿por qué no? dije, ¿no? Bueno. No, impresionante, no te quiero interrumpir, seguí que después tengo para hacerte otras preguntas. Me vine para acá, estoy en Puerto de Poyenza, que hay una canción muy linda de Sandra Mianovich, de Puerto de Poyenza. Exacto. Así que estoy acá en el norte de la isla y bueno, es muy tranquila, la verdad es que es una isla donde hay mucha gente grande, ambiente familiar, súper tranquila, que también eso, yo me escapé un poco de Tulum por la fiesta y todo eso, entonces acá está mucho más tranquilo y pude escribir un montón, pude dedicarme a lo que estoy haciendo, a estudiar, así que contenta, me queda poco igual, ¿eh? Ah, bueno, ahora vuelvo a Mallorca, dijiste Tulum fiesta, ¿qué pasa ahí con esa fiesta de Tulum? Contanos un poquito de ese lugar porque es un lugar para ir y estar unos días e irse, ¿no? porque lo eligen muchos turistas argentinos, por supuesto, también. Sí, es un paraíso, la verdad es que yo no soy muy objetiva al hablar de Tulum porque es medio dueño de mi corazón, es un lugar hermoso, pero sí hay muchísimas fiestas, es un lugar que es muy elegido por la fiesta, ¿no? Van muchos DJ conocidos y obviamente, como se sabe, es un lugar donde se maneja mucha droga, también mucho narcotráfico, entonces, eso vibra un poco bajo y la verdad es que lo tenés alrededor. Sí. Que da peligroso a la vez para la gente que va a buscar esa fiesta, bueno, la tiene, pero también crea un ambiente ahí muy raro y de mucho peligro abajo, ¿no? Sí, por supuesto, todo lo que uno ve en la serie desde los tiroteos es real, eso sucede y bueno, lo terminás normalizando que no está bueno. Obviamente, obviamente, pero pese a eso te quedaste tres años y ¿qué de tu vida sentimental? ¿Estás con alguien? ¿Estás casada? ¿Estás en pareja? Bueno, ¿casado? No sé si, no te veo esa onda. No, 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 no estoy casada, en Tulum tuve una relación bastante larga, intensa, pero bueno, justamente rompimos hace unos, hace unos, no sé, siete meses, así que también esa fue una de las, de las iniciativas para decir, bueno, toca cerrar ciclos y toca moverse, ¿no? Claro. Porque, bueno, fue una relación de mucho aprendizaje, como todas las relaciones, yo siempre digo que los vínculos son maestros en la vida para aprender de nosotros, somos espejos siempre, pero bueno, hay que saber también cuándo decir hasta acá. Claro. Y bueno, ahora, hablame un poquito de Mallorca, veo que estás tranquila, pero ya a punto de irte hacia dónde, porque dijiste, bueno, esto se termina, no sé cuánto tiempo, cuánto tiempo te queda. Sí, Macu, ya tengo un nuevo destino. ¿Cuál es? Me voy, el 30 de junio me voy a instalar unos meses en Tailandia. Ah, bueno. Nada que ver, al otro lado. No te puedo creer. a ver, contanos un poco de ese tipo de decisiones. Bueno, que estás haciendo un camino que, bueno, tenés la edad, ¿qué edad tenés, Cande, vos para hacer eso? Y tengo 28 ya. Claro. Te iba a decir, 20 y pico, pero no, no, no quise, no quise 28, claro. Bueno, pará, ahora me contás de Tailandia, ¿no? ¿Por qué Tailandia? ¿Por qué elegiste ese lugar? Pero hablemos un poquito de Mallorca y de tu actividad. ¿Vos estás trabajando? ¿Lo haces virtual? Suponete, si hay alguien interesado en contratarte, ¿cómo hace para tomar tus servicios o para relacionarse con vos? Sí, estoy dando terapias online. Por ahora se pueden contactar conmigo en Canal del Alma, que el Instagram es canal.del.alma. Como te digo, yo antes de empezar con la idea de dedicarme a esto, la gente simplemente, porque ahí yo escribo, ¿no? Me empezó a pedir y empecé como a dar el servicio por pedidos y, nada, me escriben por ahí y me dicen ¿cómo estás? A veces me cuentan su situación y yo puedo recomendarte según qué es lo que me estás contando, qué tipo de terapia estaría bueno que hagamos. Depende de cada persona, muy personificado eso está bueno. Es una terapia bastante dinámica, holística. Dame ejemplos, dame ejemplos. Suponete, viene una persona y te dice yo, no sé, tengo problemas de qué tipo. Danos tres ejemplos de situaciones que pueden llegar a ocurrir y qué tratás. Bueno, por ejemplo, lo que me buscan muchísimo es por parejas, ¿no? Porque yo hice un reel una vez en Instagram sobre llamas gemelas y almas gemelas, que es un tema que le encantó a la gente, se hizo muy viral en Instagram y pasa mucho esto que por ahí me escriben porque tienen, no sé, una relación que no pueden terminar con una persona, ¿no? O sea, un amor que no pueden superar, que no pueden dejar y que lo tienen ahí atados. Entonces, bueno, yo a partir de ahí puedo pedirte que hagamos un árbol genealógico por empezar y ver si tu pareja tiene alguna conexión con algún familiar tuyo, como por ejemplo tu padre, por fechas, entonces que tu inconsciente no pueda separarse de esa persona por una cuestión de que así lo asimila a alguien de tu familia. Y si vemos que ahí no hay nada, podemos llegar a vidas pasadas y hacemos una terapia de hipnosis para entrar en conciencia y ver si en alguna vida pasada hay algún rasgo que te una con tu pareja. Por ahí en alguna vida pasada vos fuiste su madre, entonces ahí hay un vínculo que venís trayendo en tu memoria que no te deja separarse de esa persona porque sos como su madre, entonces es como lo voy a amar siempre, ¿no? Pero cortamos con eso a partir de hacerlo consciente y entender que en esta vida somos personas distintas y ahí se van soltando un montón de bloqueos, digamos. O sea que serías como una especie de psicóloga, coach o no sé o analista de vidas. Exacto, terapeuta holística, sí, de sanación del alma, yo digo. Terapista holística y ¿cuántos años tuviste que estudiar para, no sé si se recibe alguien de terapista holística o de terapeuta? Sí, la verdad es que sí, depende la disciplina, por ejemplo, las vidas pasadas por ahí es algo que es un curso más corto de determinadas horas que vos lo haces a medida que puedas, ya lo que es biodescodificación es más algo que dura un año, es más extenso, requiere otro tipo de comprensión, tiene un poco más de tecnicismos, digamos, y después es la práctica. Claro. Y vos dijiste que en Argentina hay un gran movimiento de eso, ¿de dónde son tus, cómo se les llama, pacientes, clientes, no sé, ¿cómo les llamás? A mí me gusta decirles consultantes, consultantes, siento que nosotros no es que te voy a curar de algo, sino que te voy a acompañar en un proceso, ¿no? La mayoría que me buscan son de Argentina, sí, mucho argentino, de todos lados, de Córdoba, Argentina, del norte del país. ¿Viste ese dicho que dice casa? Un despertar allá. Perdón, perdón, no te escuché al final, ¿qué? No, digo que siento que está habiendo un despertar también en la gente de Argentina, que eso me pone muy contenta, hay gente que ya está queriendo buscar otras alternativas más allá de un psicólogo convencional, entendiendo que hay algunas cosas que podemos entender desde la conciencia con un psicólogo, pero como te decía, si hay cositas guardadas en el inconsciente, hay que ir para ahí en realidad. No, metiste un temazo con lo sentimental porque siempre uno tiene ese tema, ¿no? O sea, puede ser algo que le dé a uno, le otorguen mucha felicidad, al otro un vacío, al otro, no sé, un sufrimiento, al otro un amor, al otro algo únicamente erótico, no sé, o sea, el amor y los sentimientos por ahí hacen que una persona funcione o funcione al 50% o no puede hacerlo. Sí, exactamente, es por ahí, bueno, pero el amor justamente que es una de las cosas que a mí me gusta transmitir mucho es la emoción madre de todas las demás, es la fuente de todo y hay una frase que me gusta mucho de un libro de Metafísica y todo este tema que dice que la mejor manera de amar debería ser que nos amemos todos como hermanos, ¿no? No como el amor de un hijo, el amor a un padre, el amor a un novio, sino todos como somos todos lo mismo y estamos en una misma jerarquía, digamos. Y ahí que nos amemos como hermanos ¿qué significa con el erotismo? ¿eso que lo deja de lado? ¿cómo es eso? No, no, para nada, obviamente que se entiende que en una pareja y en un vínculo de pareja hay otras dinámicas y tiene que estar el erotismo, la parte sexual del ser humano que es en el segundo chakra es muy importante, si vos tenés bloqueado tu lado sexual, tenés bloqueado tu lado de la creación porque están en el mismo chakra, en el sacro, entonces si yo tengo algún tema con la sexualidad y mi sensualidad y sentir placer por la vida en general y por todo eso voy a tener bloqueado el chakra de la creación por lo cual no voy a poder crear emprendimientos, crear proyectos, crear nada porque es van de la mano, es misma energía, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? interesante, bueno, te vamos a consultar Candelaria y ahora te quiero consultar sobre lo último y no tenés mucho tiempo pero sobre vinos, qué cosas ricas estás tomando, trabajaste, estás trabajando como sommelier o lo abandonaste o ya no estás más, pero en tu vida privada supongo que te gusta tomar rico también como cuando te conocí. Y mira, la verdad, ahora no estoy trabajando de eso pero todos los días religiosamente me tomo un vino y la verdad es que a mí me hace bien al corazón un vinito y acá sí, acá estoy tomando un montón de cosas ricas de España, por supuesto, mucho Rioja, mucho Rivera del Duero, Tempranillos, muy rico todo, obviamente que son vinos diferentes a los que estamos acostumbrados en Argentina, al que le gusta el vino argentino por ahí un vino español le resulte un poco más ligero, como le falta cuerpo, ¿no? Pero están muy buenos, son como más para todos los días, digamos. El vino argentino lo re extraño igual, ¿eh? Sí, es riquísimo. Anoche, sí, anoche hice un vivo con Marcelo Peleriti que es unos vinos riquísimos que seguro conocés mucho. ¡Uy, qué genio! Sí, es un genio y la verdad que tomamos, abrimos el Signature que es un vino que precio-calidad es un vinazo. Un vinazo, todo lo que hace Marcelo es increíble. La verdad es que los vinos de Argentina tienen un nivel único, yo creo que incomparable y cuando trabajé en México como sommelier estaba bueno porque al ser México un país que es productor de vino pero no tiene la historia que tiene Argentina o Europa en general lo que tiene de bueno eso es que hay mucha más cantidad de diferentes países, ¿no? O sea, se consiguen de todos lados del mundo al no ser ellos tan productores entonces tenés entonces tenés mucha diversidad y ahí está está bueno. Acabas un supermercado y encontrás todos los vinos españoles. Mirá, la última pregunta que te quiero hacer es primero si seguís sola o si estás acompañada si tenés una pareja y qué, por qué la elección de Tailandia? No, ahora estoy sola estoy en un momento conmigo obviamente siempre a mí me encanta estar en pareja ¿qué querés que te diga, Macu? Me encanta compartir la vida así que siempre abierta a eso y Tailandia porque justamente es playa paradisíaca que es todo lo que necesito yo cerca y tiene esto también de la espiritualidad ¿no? Me voy a encontrar con un montón de templos budistas voy a estar un poco en la cuna de todo este mundo así que me ilusiona mucho estar ahí Claro y ya tenés tus contactos ahí gente que te espera gente que conocés o directo te vas así como uno cuando se va de vacaciones que tiene dos o tres contactos y nada más Sí, yo soy muy mandada me voy sin ningún contacto me saqué un Airbnb para llegar y ahí voy a ir viendo Bueno, te vamos a ir siguiendo en redes para todos lados Dale Perfecto Un día metemos un vivo y me contás un poquito Dale, me encanta, Macu Un placer Bueno Igualmente para mí Te mando un beso Candelaria y éxitos en todo Te mando un abrazo enorme y un beso a Gonza Muchas gracias chicos Chau, chau Candelaria no saben no saben aparte lo linda que es y bueno ahora está en una etapa me encantó si tengo que decirte la reflexión de esta entrevista qué sé yo no sé una chica que tiene 28 años que vive donde tiene ganas Tulum México Mallorca España Tailandia una cosa impresionante y aparte ir estudiando y llenándose de cosas profundas y que ayudan a los demás en la interacción Me Toda Plata 分 Las Là Có ất Ú Espí pie